¡Ah! ¿Qué estarán haciendo por ahí? Tengo que llegar a la clase de ballet. ¡Guau! ¡Yu-hu! ¡Vamos! ¡Qué fuerte! ¡Guau! ¡Skate Park Cutie es súper total! ¡Yo quiero llegar a ser como ella! ¿Eh? Te dejabas esto. ¡Oh, gracias! ¡Hola! ¡Skate Park Cutie! ¡Me llamo Alidance! ¡Hola, Alidance! ¡Eres un skater alucinante! ¡Haces que parezca súper fácil! ¡Saltas y giras como... como... como si... ¡bailaras! Tengo que... probarlo. Hablo mucho, ¿verdad? Creo que sí. No te preocupes. Tienes pinta de bailarina. Enséñame cómo giras. ¡Anda! ¡Oye! Tus giros son una pasada también. ¡Oh, gracias! Bueno, me las piro. ¡Oh! ¡Vaya pelazo tienes! Muchas gracias, Ali. Me lo ha hecho Lady Braids. Seguro que a ti también podría peinarte. ¡Guau! ¡Me parece genial esa idea! ¡Hola, Lady Braids! Me gustaría hacerme un cambio de look total. No me digas. ¿Podrías hacerme lo mismo que a Skate Park Cutie? ¡Es la mejor skater del mundo mundial! Puedo hacerte lo que sea. Resulta que yo soy la mejor peluquera del mundo mundial. Pero... ¿seguro que quieres hacerte lo mismo que otra persona? ¡De acuerdo! ¡Me encanta! ¡Bien! Ya tengo el pelo. Solo me falta el skate. ¡Guau! ¡Te has cambiado el look! Es... muy parecido al mío, ¿no? ¡Qué cambio tan atrevido! Fui a ver a Lady Braids, como me dijiste. Y me alegro, Ali. Pero... probablemente deberías buscar tu propio estilo. Ya sabes, ser tú misma. Eres súper guay, tal y como eres. Además, lo tuyo no es el ballet. ¡Hala! ¡Parecéis gemes! Supongo que sí. Nunca lo había pensado.